El Estadio Bicentenario de la Floría A los 13 años en los cadetes Después se empezaron a dar las cosas muy rápido Pasé a la sub-14 Después estuve sub-15 Y en la sub-15 ya empecé a jugar por las divisiones mayores Y después tuve mi debut muy joven que fue a los 16 años Todas mis divisiones inferiores fueron de delantero Fui goleador varios años Jugaba de puntero izquierdo Después hace un par de años Marini Pablo Marini me puso de lateral izquierdo Un partido fue playoff Estaba jugando de volante y me bajó a lateral izquierdo Y ahí empecé a jugar de lateral Igual tuve un paso defensivo En un sudamericano sub-17 Que fuimos con Jorge Aravena Él me puso de lateral volante por la izquierda Que es casi la función que estoy haciendo ahora Hay un jugador bastante conocido que también leí que tú lo tienes como referente Internacional, brasileño, Roberto Carlos Que juega precisamente en la posición de lateral volante ¿Ese es tu espejo de jugador profesional como él te gustaría llegar a ser algún día? Sí, bueno es que tengo dos espejos Roberto Carlos porque juega en el puesto Es el referente en el puesto que estoy jugando Pero la verdad es que siempre he admirado es Ronaldo Ronaldo para mí siempre va a ser el mejor de la historia del fútbol Para mí ¿Ronaldo el brasileño o el portugués? No, Ronaldo el brasileño El corto Ese Para mí Buenísimo Y Roberto Carlos también Los dos en su mejor momento Yo creo que llegaron Fueron los mejores jugadores del mundo Para un jugador joven ¿Qué significa entrar a una institución profesional? Como es tu caso Y de repente estar entrenando a la par con jugadores Que por ahí tú tenías póster de ellos pegados en tu dormitorio Hice división inferior con el Fabián Con Carlos Villanueva O sea, Carlos Villanueva jugó una vez No, porque él ya estaba muy metido en el plantel Pero siempre estuve relacionado con ellos Yo era el más chico de todos Pero siempre estuve relacionado con ellos Entonces, la verdad es que aprendí mucho de su talento De ellos Y las cosas se van dando con el tiempo Y a ellos se les dio a través del tiempo Ya llevas un tiempo prudente en el profesionalismo Como para poder hacer un balance del fútbol chileno ¿Qué ves tú? ¿En qué se ha progresado más allá de la infraestructura Que notoriamente ha crecido? Cada vez está mucho mejor La selección lo ha demostrado Y son jugadores jóvenes Que son casi de la edad de nosotros Entonces Ha evolucionado harto Falta un poco más en el sentido Yo creo de jugador De trabajar mucho más acá en Chile No se hace mucho pesa Y esas cosas Como se hace en Argentina En Brasil Y eso ya se está haciendo Hace poco, pero se hace Entonces Yo creo que dentro de Tres años más El fútbol chileno va a estar mucho mucho más lejos En lo personal ¿Te sientes preparado para el desafío europeo? Sí, esa falta Pero la verdad es que Con trabajo y dedicación Yo creo que Si me toca ir Voy a estar preparado Se me queda en el tintero La influencia del profesor Labruna La verdad es que El cuerpo técnico Que llegó Lo ha hecho muy bien Ya casi Creo que 14 partidos invictos Ojalá seguir en esa hacienda Para lograr lo que queremos Ojalá ya Por lo cual está bien arrancado Pero Nada imposible Así que hay que seguir Cuando se viste una camiseta En este caso de la selección Se representa a todos ¿Qué le podrías ofrecer Toda esa gente Que probablemente En un momento te vea Con la camiseta roja por televisión? Primero hay que estar ahí Pero la verdad es que Lo que hago acá no Mucha garra Hay que trancar con la cabeza Hay que trancar no más Y por Chile el doble Así de simple Saludo al programa Punto Deporte Lo estoy viendo todos los viernes Y Nada Motívense con el fútbol Que es sano Y Entretenido Bueno amigos Ahí estaba Matías Campos Hoy lo pudimos conocer ¿Lo veremos prontamente Jugando en Europa? ¿Lo veremos prontamente En la selección chilena? Bueno Lo que sí sé Es que tú lo viste primero acá En Punto Deporte El Magazine Deportivo de Chile El Magazine Deportivo de Chile Estaba Matías Campos